Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, cuando lo vi paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le cabe en paca Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Ah, 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 ah Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo que luego empapatea Mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montatea Que es lo que, mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, jolipi Y el yam es el remix Desafánate, lo que luego empapatea De mi cuerpo mojatea, usted sabe nervios montatea Que es lo que, mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda rubi Paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esto está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Mumbia que fugas Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan 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 Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapatea Mi cuerpo moja Usted sabe en el bien montatea Que lo que mi bebe Nemese de verdad Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Liyan Y el Liyan es el remix Desafáñate lo que luego empapatea De mi cuerpo moja Usted sabe en el bien montatea Que lo que mi bebe Nemese de verdad Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.